Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Ecuador vs Bolivia por la fecha número 11 de las eliminatorias con Mebol para el Mundial de Qatar 2021-2022. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Ecuador empezar el encuentro tal vez un tanto desorientado en el partido, tratando de cambiar el sistema de juego con los que venía jugando anteriormente, para tratar de encaminarse por una vía de ataque de gol y tratar de cortar circuitos y generar juego y teniendo un buen papel en el segundo tiempo, estando más concentrados, más iluminados para tratar de terminar el partido con una buena predisposición y buen desempeño en el juego. En cuanto a Bolivia empezar el encuentro queriendo ir por la victoria, queriendo demostrar que tiene buen plantel, en la cual por ahí puede que pase algo en algún jugador que se lesione o venga desgastado físicamente, en la cual tiene que cambiar en el segundo tiempo para que en el segundo tiempo tenga un buen inicio próspero, teniendo que demostrar su buen desempeño en este encuentro. Tal vez este partido se termine empatados, pero lo voy a tratar de confirmar con el otro mazo de Tarot para tratar de definir y comprender bien esta lectura. Sabiendo que en este partido se jugará este próximo jueves 7 de octubre de 2021 en el segundo local Ecuador en la ciudad de Quito. Bien, para Ecuador empezar el encuentro queriendo demostrar una buena autoridad en el partido, teniendo buenas alianzas entre jugadores, queriendo demostrar un buen juego, una buena autoridad en el partido. En el segundo tiempo intentarán levantar la fuerza, la energía para continuar el partido y terminar con buena fluidez, teniendo un buen desempeño en este partido. En cuanto a Bolivia, empezar el encuentro queriendo tener un buen equilibrio, tanto en ataque como en defensa, para poder empezar a trabajar mucho en su forma de jugar, manteniendo el equilibrio en la cancha, en el segundo tiempo tal vez va a haber algún tipo de descuido, alguna situación rara que impida seguir jugando a algún jugador de Bolivia, pero terminar el partido queriendo avanzar constantemente hacia el ataque, y terminar el partido, aunque sea llevándose el empate, que me confirmaría que este encuentro va a terminar empatado. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.